Todo sucedió el fin de semana durante un desfile de moda, y el momento que ya es viral en redes, fue capturado por una de las invitadas al show, ¿por qué lo hizo? Desfile de Intimisimi fuera inolvidable para sus fanáticos. La estrella del pop de 54 años, que inspira con sus propuestas de moda y belleza cerró el espectáculo mostrando juguetonamente su ropa interior al público antes de dar una venia final. Al terminar la pasarela, la cantante de Let's Get Love siguió a sus modelos y cuando todas estaban posando, ella se levantó coquetamente la parte delantera de su minifalda negra para mostrar su ropa interior y sus largas piernas. El momento fue capturado por la mejor amiga de Kylie Jenner, Anastasia Karanikolaou, quien lo compartió en su cuenta de Instagram. La reacción del público fue de euforia total pues de inmediato se escucharon los gritos de alegría entre la multitud sorprendida. Jennifer López lucía deslumbrante con un top corto con flores blancas combinado con una voluminosa falda negra, en forma de trapecio y llevaba el cabello recogido en un moño desordenado. Un par de delicados aretes se veían brillar en sus orejas y sus tonificadas piernas lucieron aún más sensuales, con clásicos tacones negros. Toda la coqueta movida estaba planeada para demostrar que ella al igual que las esculturales modelos también, estaba luciendo su nueva colección con Intimicini, This Is Me Now. Tal como reportamos hace un par de días la diva del Bronx anunció su nueva colaboración con la marca de moda italiana el miércoles pasado, cuando compartió en su Instagram. Presentamos mi colección arroba Intimicini oficial This Is Me Now de Verona a Hollywood hecha con amor arroba Norman Jan Roy, despampanante, con su piel radiante, su maquillaje con labios nude y su característica sombra de ojos ahumada para la sesión de fotos en la que posa en ropa interior. Simplemente agregó el hashtag This Is Me Now. La colección es el segundo capítulo de la asociación creativa de la marca italiana y la diva estadounidense, que unieron fuerzas para combinar la calidad excepcional de Intimicini con el estilo distintivo de Jennifer. López inspirado directamente en su próximo álbum, This Is Me Now, que profundiza su viaje transformador y su desarrollo personal. En la despampanante campaña la esposa de Ben Affleck es por supuesto la modelo de varios de los looks más candentes de la colección que ya se están vendiendo.